Urna es el nombre de la colección más valiosa con la que cuenta la biblioteca Carlos Monge del Sistema de Bibliotecas de la UCR. Y usted podrá disfrutar de la exposición de libros antiguos que ha organizado esta biblioteca. En este caso, como son varias colecciones, hemos escogido la colección de libros antiguos. Hemos escogido los libros más antiguos que tenemos en la biblioteca para que la gente los pueda disfrutar. Son libros que abarcan de 224 a 336 años de antigüedad. O sea, estamos hablando de los siglos XVII y XVIII. En esta exposición, usted podrá encontrar, además de estos libros antiguos, información importante sobre los procesos de impresión, entre otros temas. La información que tenemos en los cuadros, más que todo, lo que tenemos es para que el público conozca cuáles eran los procesos que se iban llevando a cabo para obtener los materiales que se necesitaban para la formación o la confección de este tipo de libros. Entre estas podemos observar cómo era la formación o los procesos para sacar el pergamino, que la mayoría de todos los libros que tenemos en esta exposición están las cubiertas de pergamino, que en realidad es la piel de becerro o de cabra que se utilizaba en ese tiempo. Usted podrá encontrar también el libro más antiguo de la UCR. Tiene más de 300 años de antigüedad y fue editado en el año 1636 por Cayo Crispo Salúcio. Entre sus particularidades se encuentra que su cubierta es de pergamino flexible. Además, usted podrá encontrar otros materiales de gran importancia en esta exposición. También tenemos otros libros que son muy valiosos de esta colección, como son los impresos por Joaquín Ibarra, que es uno de los más importantes impresores españoles del siglo XVII, ya que fue nombrado impresor de la Real Academia Española en 1779. Y también el rey Carlos III lo nombró impresor real, entonces por eso son tan valiosos estos libros. La exposición de libros antiguos la espera en la Biblioteca Carlos Monge durante este mes de diciembre. Si desea más información, puede visitar el Facebook del CIBDI o comunicarse vía telefónica.